Ven, ven, dame tu mano Ven, ven, pronto a mi lado Ni un instante de ti puedo estar separado Ven, ven, dame tu mano Ven, ven, pronto a mi lado Ni un instante de ti puedo estar separado Te quiero cada día más Tus manos, tu piel Sabes que te entrego todo Por ti soy feliz Hoy que me siento tu dueño Yo quiero vivir Solo por ti Y si un día me faltaras Quisiera morir Ven, ven, dame tu mano Ven, ven, pronto a mi lado Ni un instante de ti puedo estar separado Quiero cada día más Tus manos, tu piel Ven, ven, dame tu mano Ven, ven, dame tu mano Ven, ven, pronto a mi lado Un instante de ti puedo estar separado Ven, ven, dame tu mano 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 Ven, ven, pronto a mi lado En un instante de ti puedo estar separado Ven, ven, dame tu mano Ven, ven pronto a mi lado